Con buena producción regresan a puerto los barcos tiburoner de la flota de Mazatlán. Las embarcaciones tipo zapato que están regresando a puerto de su viaje de pesca, descargan un promedio de 8 toneladas de escualo, que es muy bueno en un viaje de capturas que dura de 10 a 15 días. Aunque los pescadores consideran que la buena pesca que se está logrando, se debe que aún son pocos los barcos que están dedicados a la pesca del tiburón, porque muchas embarcaciones que cuentan con doble permiso de pesca, aún se mantienen las capturas del camarón. En Mazatlán hay un padrón de 50 embarcaciones camaroneras con doble permiso, quienes pueden mantenerse en la pesca todo el año, debido a que al cerrar la temporada del camarón, continúan activos en la pesca del tiburón. Un viaje de pesca del tiburón dura 30 días en un barco camaronero y 15 días en los llamados zapatitos, cuya operatividad es más económica por su tamaño y menor consumo de diésel.